Vamos a ver, regla número uno de los límites. Cuando tú tienes un límite de una sucesión, ¿para qué letra le pongo? Le voy a poner x, y. Como esta, donde x, y son los exponentes de mayor grado numerador y denominador, esto tiene una regla muy simple. Si x es mayor que i, tiende a infinito o menos infinito. Ya depende del signo de a y b. El más o el menos depende de los signos de a y b. Ahora, si x es igual que i, tiende a partir de dos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y si x es menor que i, tiende a cero. Límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 3, no, más 3n, menos n cuadrado, partido n menos 1. Entonces, de aquí, solo tenéis que mirar los que tienen mayor grado. Vamos al truco, porque si no, no podemos tirar 3 años aquí. Esto sería, menos n cuadrado, partido n. Y esto tiende claramente a menos n, por tanto, este límite vale menos infinito. ¿Vale? Ahora, límite cuando n tiende a infinito de 3n cuadrado menos 4n más 5, partido 2n cuadrado menos 3n más 1. Si os viáis, si os viáis, ¿qué? 3 medios. 3 medios, le tiramos. Si os viáis, todo lo que tiene menos grado de n cuadrado, esto queda 3 medios. que está en la misma, está la cuenta la vieja, si no tendría que hacer. 3n menos 4n más 5, partido, otro lado de abajo, partido. ¿No? Sería un infierno. ¿Y ahora? ¿A qué tiende esto? 3n menos 1. ¿Sería conjugado, ¿no? No, todavía no. Ahora viene. ¿A qué tiende esto? Eso tiende a... n partido 1 cuadrado. ¿Eh? n partido 1 cuadrado. Tiende a... menos 0. Si le quitamos lo que no vale, 0. Y luego simplificamos la n, esto tiende a 0. Un número partido infinito tiende a 0. Primera regla. Segundo. Ahora la segunda regla.